En nuestro departamento, pues, estamos enfocados en que los pacientes, como el tratamiento es altamente costoso, se puedan hacer los convenios de forma privada o de forma interinstitucional. Es equitativa la atención para... Exactamente. Puede ser con el IEM, Ministerio de Salud Pública, IFA y el ISPOL. Aparte de eso, el paciente cuando llega, le acompañamos en la orientación, en la guía, ¿no? Para que él pueda hacer sus trámites administrativos de una manera de que pueda solventar pronto y poder iniciar el tratamiento de manera urgente. Claro, emocionalmente, la gente piensa que el cáncer ya es sinónimo de muerte, ¿no? Que ya se murió. Exactamente, pero no es así. Cuando el cáncer es detectado a tiempo, cuando se lleva un tratamiento disciplinado, el paciente se cura. Nosotros somos el departamento de registro de tumores y registro hospitalario. Nos encargamos de la incidencia de cáncer a nivel de Manaví y Esmeralda. Aquí, por medio de este tríptico, estamos enseñando cómo fue la incidencia de cáncer en Manaví, o sea, en el hospital. ¿La más alta, cuál es el año más? No, aquí lo que estamos, lo que le ponemos en los trípticos es la incidencia de cáncer que hubo en este año, por meses, de enero a diciembre. Miren, este índice lo tenemos acá por localizaciones. Vemos que la incidencia, por lo menos a nivel de los dos sexos, tanto masculino como femenino, ha sido el cáncer de piel. Ahí, cuando ya lo dividimos entre hombres y mujeres, vemos que la de mujeres es el cáncer de mama y el de hombres es el de próstata. Nosotros somos del área de estadística. Recordarles que nuestra área, más que nada, se dedica a dar la adecuada atención al público para el acceso a nuestras citas médicas. Sí, aparte de eso, nosotros damos citas médicas al paciente privado o también que vienen transferencias de otros hospitales, de otros servicios médicos. Recordarles también que nuestros servicios pueden accederlos, si bien trae algún diagnóstico, nosotros podemos pasarle directamente al especialista. Si no traen ningún diagnóstico o examen, pueden comunicarnos, informarnos cuál es su dolencia. Por ejemplo, tenemos acceso directo a los servicios de ginecología, a los pacientes, a los varones, a partir de los 40 años, pueden pasar directamente al área de urología, también el tema de mastología. Sumamente importante, puesto que nos dedicamos a lo que es la recuperación y la rehabilitación pulmonar. No solamente en el paciente ambulatorio, sino en el paciente crítico o de terapia intensiva conectado a ventilación mecánica, que están por su estado respiratorio, han llegado o han sido introducidos a lo que es la intubación orotraquial y por eso ahí cumplimos también nuestras funciones dentro de este tipo de pacientes, como ya les repito, también a nivel intrahospitalario o ambulatorio en hospitalización. Bueno, las causas por las que el paciente llegó a una ventilación mecánica o a una intubación orotraquial son varias. No se olvide que estamos en un hospital oncológico en el que el paciente puede estar en un momento bien y en un momento se descompensó, esa es la cuestión. Pero nosotros hacemos nuestra mejor lucha ya con este tipo de pacientes, ya sea trabajándolo, pronándolo, manejando el respirador. Las funciones del terapista respiratorio hoy en día, hoy en día, que ya son más reconocidas que hace unos 15 años atrás, ya, incluso con el mismo hecho de que ya el hospital, nuestro hospital, de un solo terapista que era yo, pasamos a ser ya casi 12 terapistas. Entonces, se le ha dado, debido a la necesidad y a las funciones que representa este tipo de profesional, llegar a tener más para poder ir en bien del paciente, mejorar la calidad de vida del paciente. La preparación del personal de enfermería, pues como bien es conocido, es parte de brindar cuidado directo a nuestros pacientes. Nuestros pacientes, en esta casa hospitalaria, es un paciente para nosotros especial. No solamente por su enfermedad catastrófica, sino por todos los componentes sociales, psicosociales y de salud en los que un paciente se ve sumergido. Como usted pudo ver en el recorrido de esta mesa, aquí se encuentran todos los departamentos que paso a paso el paciente pasa. Desde trabajo social, desde estadística, desde la recolección de datos. Ya usted pudo ver también la atención que brinda la institución con terapia respiratoria. Y la parte fundamental, que queda de último, pero porque no es menos importante, es la parte de enfermería. Que la enfermera tiene funciones muy principales, que tiene funciones administrativas, tiene funciones asistenciales, que es la primordial para darle este cuidado directo y humanizado al paciente. Nosotros les vamos a explicar un poco de todos los procedimientos que se realizan en la farmacia institucional de Solca desde la recepción de los medicamentos. Cabe indicar que todos los medicamentos que se reciben en Solca cumplen con un proceso de calidad. Un proceso en donde tienen que cumplir con las especificaciones técnicas para que éstas sean ingresadas a la institución. Una vez que están ingresadas, la medicación puede ser distribuida a todos los pacientes, sean pacientes que estén hospitalizados o pacientes que retiren por consulta externa.